Hmm, Galaxy S22 Ultra. ¿Sería el mejor? Vamos a verlo en este análisis. Y si querés el tuyo, podés conseguirlo en la descripción y sin más que decir, ¡vamos con la intro! Tiene un Qualcomm Stand Dragon 8 Generación 1 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno no ampliables. Llega un panel Dynamic AMOLED x2 de 6,8 pulgadas con resolución Quad HD y tiene una tasa de refresco variable de 1 hasta 120 Hz. Además, a este display lo complementa un parlante estéreo afinado por AKG. Uno está ubicado en la parte inferior y otro en la parte frontal. La batería es de 4800 mAh y en su caja no viene un cargador, así que vas a tener que comprarlo aparte. Tiene protección IP68, es decir, que vas a poder sumergirlo hasta un metro y medio bajo el agua durante 30 minutos. ¿Quién hubiese dicho hace años que la serie S de Samsung tomaría la esencia del Note? No solo por traer el Spen en el chasis, sino que toma protagonismo el diseño tan rectangular, con un acabado curvo tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y no soy fanático de que traiga en el frontal esta curva tan pronunciada. Yo al menos prefería el acabado del S21 Ultra que tenía una curvatura muy sutil. Para nada me disgusta ni me es incómodo, pero se me hace un poquito más frágil con esta curvatura y en exteriores genera más reflejos de lo normal. Solo eso. Dejando eso de lado, hay que destacar la calidad de las terminaciones. Es excelente por donde lo toques. Posta que te da gusto tenerlo en mano. Y aprovecho de decirte que tanto la parte frontal como la parte trasera está fabricada en Gorilla Glass Victus Plus, que es uno de los vidrios más resistentes a día de hoy. Tiene un acabado mate que le sienta súper bien y a este color blanco no le tenía mucha fe, pero me sorprendió. Es sutil y dependiendo el ángulo de donde le pegue la luz, genera un acabado de perlado muy copado. Y otro de los grandes cambios que vemos también en la parte trasera es el módulo de cámaras, que están integrados directamente en el vidrio sin la necesidad de un módulo extra, como si vemos en la versión común y Plus. Y como ya adelanté, incluye el S-Pen, que es un viaje de ida. En esta generación redujeron drásticamente su latencia, pasando de 9 milisegundos del Note 20 Ultra a 2.8 milisegundos en este S22 Ultra. Y es un avance muy notorio porque es imperceptible la latencia a la hora de usarlo. Además, su diseño también cambió, ahora con un acabado mate y siempre en color negro. Es el único color que lo vas a poder conseguir, independientemente del color que elijas de tu celular. Dado su tamaño, los botones están un cachito más arriba de lo que debería. El botón de bloqueo está bien, pero los botones de volumen sí son un poquito más incómodos. Y algo con lo que vas a tener que lidiar desde el momento uno es su peso. 230 gramos. Aunque debo decir que al ser un celular bastante grande, el peso está bien destruido y no se nota en exceso. Y por ningún lado vemos un sensor de huellas físico, porque tiene uno ultrasonico, es decir, bajo la pantalla. Y te lo adelanto mientras ves su funcionamiento. Es el mejor sensor de huellas under display que probé. No hace falta mantenerlo presionado, como si pasen otros. Y desbloquea rapidísimo con una tasa de fallo muy baja. Incluso anda bien tanto en exteriores, interiores, con sol, sin sol. Y además con los dedos húmedos, que es una joyita para un sensor de huellas under display. ¿Y qué tal su batería? Usándolo en resolución Quad HD rinde de 5 horas a 5 horas y media de pantalla activa, llegando bastante justos. Solo en días muy intensos tuve que conectarlo a mitad del día. Igualmente este resultado es si aprovechas toda su batería llegando hasta el 100%, porque en configuraciones podés limitar la carga hasta el 85% para cuidarla a largo plazo. Pero obviamente se reduce entre media hora y una hora de pantalla activa. Tiene que reducir su autonomía porque no llegamos a aprovechar toda la capacidad de batería. Y otra cosita importante que va de la mano con el performance. Es que por defecto viene en uso optimizado el chipset, pero lo forcé a rendir mejor porque sentía que habían tirones que no debían estar. Al cambiar esta opción sentí que cayó un poco la autonomía, pero gané muchísimo en performance. Y un plus que vemos hace varios años por parte de Samsung en esta gama es que es compatible con carga inalámbrica de hasta 15 watts y tiene carga inalámbrica reversible para cargar tus gadgets. Hay que decirlo, hace tiempo Samsung es uno de los líderes en pantalla y este S22 Ultra trae lo mejor que tiene la marca. Está certificado para reproducir contenido HDR10+, la reproducción de colores es espectacular y le sobra el brillo máximo para estar en exteriores. Hasta una película vas a poder ver sin queja alguna. Llega a un pico de hasta 1750 nits, pero solo se logra en brillo automático estando en exteriores. Es decir que el sensor de luminosidad tiene que detectar que necesitas llegar a esa tasa de nits. En caso de que necesites editar una foto o el color de un video, te recomiendo activar el perfil natural de colores que representa el perfil de ese IP3 para aprovechar colores más fieles. Y como ya comenté, su tasa de refresco varía de 1 a 120 Hz, por lo que va a ayudar bastante a la autonomía. ¿Y qué tal va este parlante estéreo? Escuchemos. Y qué decirte, se complementan de forma excelente el inferior reproduciendo un espectro amplio de frecuencias, mientras que el frontal toman relevancia las frecuencias medias y altas. Y tanto sus parlantes como los dispositivos que conectes vas a poder ecualizarlos con Dolby. Lo malo es que a pesar de su grosor no tiene un jack de 3,5 milímetros y lo bueno es que es compatible con el codec LDAC, así que no vas a perder mucha calidad con tus auriculares inalámbricos. Y auspicia este espacio momento like ya. Si te está gustando el video me ayudas un montonazo dejando tu me gusta y ahora sí, sigamos. Como ya comenté en el apartado de batería, tuve que aumentar el rendimiento del chipset porque sentí que habían tirones que no debían estar ahí. Cosa que en la versión Plus nunca me pasó, pero estimo que debe ser algún bug de la interfaz que va a ser solucionado bastante pronto. Pero dejo bien en claro que cambiando esta opción pasó a ser otro celular. Ahora sí que no hay una sola traba. Además la multitarea es un espectáculo y los tiempos de carga son mínimos. Y hace un tiempito Samsung presentó una nueva herramienta llamada RAM Plus que como bien dice el nombre de esta herramienta te permite ampliar la RAM de forma virtual. Por defecto vienen 4 GB así que teóricamente debería tener 16 GB de RAM pero se pueden colocar hasta 8 GB de RAM virtuales y si ven que presiono me indica que tengo que reiniciar el celular. Desde ya te digo que usando los 4 GB virtuales más los 12 GB físicos la multitarea es un espectáculo. Por supuesto que vas a poder jugar a lo que quieras en la calidad que quieras. Incluso aprovechar los 120 Hz en los juegos que sean compatibles. También da la potencia al chipset por supuesto que va a calentar llegando a un promedio de 39-40 grados. Teniendo en cuenta que ahora al menos acá en Mendoza hace bastante frío. Si estás en verano en tu zona va a aumentar un par de grados llegando a unos 43 o 44 grados Celsius. Y si en casa tenés un hub de USB-C a HDMI vas a poder aprovechar Samsung DeX. Una plataforma que te deja sacarle el máximo partido a tu celular y funciona muy bien y acá se nota la RAM extra comparado a la versión Plus. En conexiones me pareció súper completo. Tiene Wi-Fi 6E, NFC y conectividad 5G. En general todas las conexiones anduvieron bien aunque de vez en cuando el Wi-Fi no suele fallar sino que acá al menos en esta habitación que no hay mucha cobertura se desconecta y conecta nuevamente. Mientras que la versión Plus o incluso el Motorola Edge 30 Pro, Motorola G200 no le sucedía eso y la conexión era un poquito más estable. Pero es lo único que noté. Igualmente me parece un poquito raro compararlo con el S22 Plus y que haya esa diferencia porque deberían tener el mismo receptor. O me equivoco. Y ahora toca la frutilla del postre, sus cámaras. En la parte trasera tiene cuatro sensores. Tanto el principal, telefoto y periscópico tienen estabilización óptica de imagen. Y se súper agradece principalmente en el periscópico porque si no sería imposible de tomar una foto nítida. Y también llevan un ultrawide de 12 megapíxeles que funciona como macro gracias al foco variable. Desde el Store de Samsung se puede escargar Expert RAW. Una aplicación que tal como lo indica te deja tomar fotos en RAW con todos los sensores. Y que a diferencia del modo Pro incluido en la aplicación, acá se combina el RAW con el post procesamiento de Samsung. En simples palabras, nos da una buena foto cruda de base que tiene un rango dinámico muy editable a diferencia del JPG convencional. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a ver los resultados. Es un hecho que tiene una de las mejores cámaras del mercado por diferentes razones que ya vimos en la versión Plus. Tiene una excelente ciencia de colores, algo más vibrante de lo normal, que es muy característico de Samsung. El rango dinámico es muy amplio, llegado al punto de tener información en todos los sectores a pesar del contraste que exista. Y su nitidez es la justa y necesaria. Esto también aplica para el telefoto y el periscopio. Aunque en este último vemos que por su apertura focal se pierde un poco de información por la cantidad de luz que toma el sensor y debe compensarlo aumentando el ISO. El ultrawide está bastante bien, pero desde mi punto de vista es el sensor que más flaquea a nivel rango dinámico. En fotos, donde hay mucho contraste, controla bien las altas luces, pero en las sombras no se toma mucha información. Salen bastante oscuras. Y sí, este sensor al tener foco variable también funciona como macro, pero tenemos un sensor periscópico que puede tomar este tipo de fotos también. Una locura. En mi opinión, la versatilidad de cámaras en un celular es la que te da ganas de tenerlo a mano en todo momento para sacar fotos. Y vean esta transición. Ultrawide. Vamos al principal. Telefoto por 3, que ya se empiezan a ser notorias las letras. Telefoto por 10, súper claro. Y podemos llegar hasta un zoom por 100, que si bien es digital, su inteligencia artificial mejoró mucho comparado a la generación anterior. De hecho, este zoom por 100 te permite sacar fotos a la luna como estas. Nuevamente, no tiene los mejores resultados, pero con el zoom por 30 se puede mejorar bastante su nitidez. Personalmente, el modo retrato de Samsung me gusta, aunque a veces toma el color del rostro un poco pálido, pero se puede solucionar en postproducción. Tanto la nitidez, el balance blancos y el recorte es excelente. Hacen un modo retrato digno de un flagship. Además, el sujeto también puede ser tu mascota. Ahora toma todo el rostro como tal. Antes había problemas de enfoque, ya que se priorizaba el hocico y todo lo restante quedaba desenfocado. Y ya vimos qué puede hacer en la luna. Son fotos espectaculares. Ahora, ¿qué tal en fotos un poco más comunes? La verdad que muy buenas con casi cualquiera de los sensores. Si es verdad que a veces le cuesta con algún destello que no esté en el centro de la imagen, pero lo resuelve bastante bien. Me gustaron mucho sus fotos en la noche, incluso con el ultra wide que generalmente es el que más flaquea. Ah, y la cámara delantera en la noche zafa. Se ve algo borrosa, pero es usable. En cambio, en el día es una joyita. Desde hace varias generaciones vienen haciendo un trabajo muy bueno. Me recuerda mucho a las fotos que podía lograr con el Google Pixel, que en su momento eran inalcanzables en calidad. Graba en 8K a 24FPS como máximo, pero la resolución más usable es 4K a 60FPS por un tema de compatibilidad. En esta resolución te permite grabar con cualquiera de los sensores, pero no pasar entre ellos mientras grabas. La calidad con el sensor principal es excelente y cuando me refiero a calidad es la combinación de diferentes factores. Estabilización, nitidez, colores y enfoque. Ahora, un ejemplo en 1080p a 60FPS. Esta es una prueba de audio en 1080p a 60FPS y acá sí nos deja hacer un intercambio entre sensores. Zoom por 3, zoom por 10, vean qué locura. Y también podemos ir al ultra wide, que es donde noté que mayor pérdida de calidad hay. Pero vean la estatua allá, por 1, por 3 y por 10. Es momento de hablar de su precio. En el exterior se presentó a 1.250 dólares, pero ya se puede conseguir a 1.000 dólares. Y en Argentina ronda los 210.000 pesos. Pero hay muchas ofertas con operadoras encontrándolo incluso por 180.000 pesos. Hay que estar atentos. Voy a ser muy conciso, siempre digo lo mismo. No hay celular perfecto, quiero dejarlo bien en claro. Pero este S22 Ultra es el más parecido a serlo. Lo mires, por donde lo mires no hay una desventaja tan relevante como para no comprarlo. Porque cumple en absolutamente todo. Y en esta gama se buscan muy buenas cámaras. Y acá tenés camarotes. No suena muy bien esa palabra. Bueno, lo importante es que si te gustó el video, dejes tu me gusta, que me ayudas un montonazo. Suscríbete, activa la campanita. Siempre voy a hacer la misma. Te espero un ratito. Y ahora sí, por acá, mis redes sociales para un contenido extra. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.